Muy bien, siendo las cuatro y pico de la tarde Si, porque no sabemos exactamente que la están pasando Si es que la están pasando Bien, aquí está con nosotros Marcos Salinas quien ya tiene listo un tema quien va a compartir con nosotros en esta tarde Así que le damos feliz, le pase a Marcos Salinas Para nosotros es un gran honor tenerlo a Marcos Él va a interpretar una canción de Jesús Adrián Romero El tema es Ese es el tema Ese es el tema Exacto, que eso es fuente de vida Bueno, a menos si lo recuerdo Me has atraído Jesús En pos de ti voy cautivo En ti encontré toda paz Te has convertido en mi amigo Tu gran amor rompió el vacío Que había en mi corazón Solo en tu amor está la vida Solo tu gracia y perdón Jesús es fuente de vida Jesús es fuente de vida Y es amor Él es el pan que del cielo Descendió Es el camino hacia el Padre Él es mi Salvador Jesús es fuente de vida Jesús es fuente de vida Y es amor Él es el pan que del cielo Descendió Es el camino hacia el Padre Él es mi Salvador Dios es fuente de vida Te has atraído Jesús En pos de ti voy cautivo En ti encontré todo afán Te has convertido en mi amigo Tu gran amor rompió el vacío Que había en mi corazón Solo en tu amor está la vida Solo en tu gracia y perdón Jesús es fuente de vida Jesús es fuente de vida Y es amor Él es el pan que del cielo Descendió Es el camino hacia el Padre Él es mi buen Pastor Jesús es fuente de vida Y es amor Él es el camino hacia el Padre Él es mi Salvador Jesús es fuente de vida Y es amor Él es el camino hacia el Padre Él es mi salvador Él es el camino hacia el Padre 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 Él es el camino hacia el Padre